Querida familia, ¿qué tal estáis? Bueno, muy buenos días aquí en Barcelona, en España. Hoy es un horario un poco diferente al habitual en el que hacemos los encuentros, que siempre lo hacemos o habitual, mejor dicho, habitualmente lo hacemos por las tardes, pero la excepción merece hoy el reconocimiento de tener a un gran ser humano. Hace ya algunos años que tengo el placer de seguirlo, no lo conocía personalmente, pero me ha fascinado siempre la forma en la que transmite una espiritualidad, una espiritualidad profunda, cercana, con mucho rigor y bueno, pues para mí es todo un honor y todo un lujo estar un ratito charlando con Pablo Dors. Pablo Dors es sacerdote, es un gran escritor, os recomiendo aquí en casa tenemos tres o cuatro obras de Pablo y todavía no he podido adquirir los contemplativos, pero con mucha ilusión y muchas ganas también de poder acercarme a esas parábolas que creo que va por ahí, que permita pues eso, trabajar con mucha profundidad y seguro con mucha reflexión, que es lo que también necesitamos, ¿no? Mucho agitamiento interno. Y bueno, también es fundador de Amigos del Desierto, creo que se expresa así, una gran red, una comunidad de meditadores. Bueno, Pablo es una persona muy activa, muy activa y pues muy agradecido de que haya pues tenido la deferencia de pasarse por aquí. Y sin más preámbulo, lo vamos a dar paso y aquí lo tenemos. Querido Pablo, bienvenido, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Sergio, por esta invitación y pues para mí es una alegría, un placer y vamos a ello, ¿no? Vamos a ello, Pablo. Pablo, vamos a... te quería preguntar ya con esa visión de vida que ya son muchos años, dedicado y, en fin, orientado al cultivo de lo interno. ¿Cuál es el propósito del ser humano, Pablo? Cuando decidimos o se decide pues encarnar en este plano físico, evidentemente con nuestra personalidad asociada, pero esa parte pues al final no deja de servir a lo que verdaderamente somos, a lo que verdaderamente es, ¿no? Pero venimos con un propósito, pero también sabemos que la vida tiene un propósito mayor, ¿no? ¿Cómo se conjuga todo esto, Pablo, para encontrarle un sentido a la vida, para encontrarle un sentido realmente existencial a lo que verdaderamente hemos venido a materializar? Muchas gracias por esta pregunta, que es ir a la cuestión radical desde el principio y que realmente he intentado, intento escucharla como si me lo preguntaran por primera vez y por tanto no dando la respuesta estereotipada, ¿no? Creo que solamente vamos a hacernos esta pregunta por el sentido de la vida si nos paramos a pensar, nos paramos sobre todo a mirar y a escuchar. O sea, creo que la pregunta por el sentido nace de una buena cepa si viene de ese asombro ante la realidad. En la tradición cristiana el planteamiento es tan sencillo como este, Dios existe, ¿qué quiere de mí? Y por tanto el sentido de la vida sería cómo puedo cumplir la voluntad de Dios. En cambio en el budismo el planteamiento sería tan sencillo como en la vida hay sufrimiento, ¿cómo puedo liberarme de él? En el sentido sería pues liberarnos del sufrimiento, ¿no? Yo creo que es posible, estamos en un tiempo de síntesis y que es posible un abrazo del budismo y del cristianismo, es posible un abrazo de las grandes tradiciones, creo profundamente en la filosofía perenne, ¿no? Es decir, en ese denominador común que tienen todos los maestros espirituales de todos los tiempos, ¿no? Más allá de que pueda poseer una tradición u otra, ¿no? Que está bien subir a la montaña por una senda, no se puede hacer de otra manera, ¿no? A mí me gusta decir, y ese es mi lema personal y también creo que es el modo como has titulado este encuentro entre tú y yo y tu comunidad de seguidores, y es, pues creo que el sentido de la vida es crecer y servir y hacer posible hacerlo disfrutando, que es el criterio para que realmente el crecimiento sea auténtico crecimiento y el servicio auténtico de servicio, ¿no? O sea, creo que venimos a este mundo con distintos niveles de conciencia, igual que venimos con distintos coeficientes intelectuales, con distinta genética y que de alguna manera pues hemos de intentar dejarlo mejor de lo que lo hemos encontrado, para lo cual no hay otro camino que nosotros mismos crecer, ¿no? Y ir hacia la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y para mí ese es el, y por supuesto, entregarlo a los demás, ¿no? O sea, para mí ese es el sentido de la vida. Qué bueno, Pablo. Cuando encarnamos, Pablo, venimos con un kit, esos dones o ese don, mejor dicho, asociado también a unos talentos, venimos también supuestamente con una misión de vida. De todo ese kit de encarnación al que luego tenemos que ir desplegando en nuestra cotidianidad, Pablo, ¿qué es lo que realmente encuentra sentido a esa vía interna, a esa vía de crecer y a la vez servir, ¿no? Es decir, ¿cómo se articula todo esto dentro de la ecuación? A mí me ayuda a distinguir entre misión, que lo has citado, destino y función, ¿no? O sea, decir, función es lo que tenemos que hacer para sostenernos económicamente, para vivir, se identifica casi siendo con nuestro trabajo, ¿no? Con nuestro oficio, con nuestra profesión, nuestro empleo, ¿no? Misión es lo que hemos venido a hacer en este mundo para los demás. Yo, por ejemplo, estoy aquí por misión en este momento, ¿no? O sea, decir, puede identificarse con tu función o no, si tienes esa gracia de que se identifique, pues tanto mejor, porque estás focalizado, función y misión coinciden, ¿no? Y en cambio destino es aquello que hemos venido para aprender nosotros mismos, ¿no? Entonces se diferencia claramente porque la misión la hacemos con gusto y el destino nos cuesta, ¿no? y cumplirlo, ¿no? Bueno, yo creo que hemos venido a este mundo, tú hablabas de nos hemos encarnado, ¿no? Y me gusta esta expresión porque casi todo el mundo cree que nosotros somos seres materiales con una experiencia espiritual, pero realmente yo estoy persuadido de lo contrario, que somos seres espirituales, ¿no? Con una experiencia material que es distinto, ¿no? Es un tratamiento justamente al contrario, ¿no? Y cómo podemos empezar a materializar, ¿no? Pues este destino, esta misión, esta función, pues yo creo mucho en la figura del maestro, en la figura del tutor, del guía, ¿no? Es decir, que de alguna manera algo o alguien tiene que despertar el maestro interior, ¿no? Evidentemente si tú has nacido con un nivel de conciencia alto, pues desde muy niño vas a mostrar un interés espiritual, ¿no? O interés por lo trascendente o por la vida verdadera, vamos a llamarlo así, ¿no? Y si no es así, pues tardarás más tiempo, ¿no? O sea, decir, pero necesitas algo, necesitamos algo que nos, que de alguna manera avive esa llama interior y nos ponga en el camino, ¿no? Y yo creo que el camino, tal y como yo lo entiendo, tiene tres vías fundamentales, que son complementarias y que podrá uno acentuar más una u otra, ¿no? Una es la vía corporal, es decir, realmente habitar el propio cuerpo, la mirada amorosa hacia nuestra realidad material y corporal, puede ser una puerta, ¿no? Para acceder a este, o sea, que el secreto del cuerpo es el alma, por lo tanto sientes en el cuerpo te vas a encontrar con el alma, ¿no? La vía corporal, la vía contemplativa, que tiene que ver con la mirada, ¿no? Y la vía cognitiva que tiene que ver con la palabra, ¿no? Es decir, por resumirlo en tres palabras, silencio, cuerpo, silencio y palabra, ¿no? Son como las tres cauces que yo intento también yo mismo practicar y proponer, ¿no? Como puertas para el misterio. Qué bueno, Pablo. En una experiencia de renal como la que vivimos, Pablo, donde habitan los opuestos, la vida funciona en ese discurrir entre frío y calor, entre arriba y abajo, entre, en fin, alegría y tristeza también, sabiendo que van a llegar en nuestra vida experiencias dolorosas y el dolor es inevitable porque vamos a vivir todos, de alguna manera, esas experiencias, el sufrimiento quizás es más opcional, pero el dolor va a llegar de muchas formas. ¿Cómo podemos vivir una espiritualidad, Pablo, y haciendo ya un poquito alusión a ese título, disfrutando, gozando del camino, sabiendo que en algunos momentos vamos a encontrar esas piedras que son experiencias que, de alguna manera, no sé si son esas noches oscuras del alma que nos hacen, de alguna manera, impulsar nuestro camino, ¿no? Pero no deja de haber dolor y no podemos tampoco mirar a otro lugar, ¿no? Yo me pregunto cómo, por ejemplo, viviría su enfermedad Ramana Maharshi, porque Ramana Maharshi murió enferma, ¿no? Es decir, o cómo la viviría Yogananda Paramahansa, por ejemplo, por citar dos grandes iluminados de este siglo, ¿no? Sé cómo la vivió Franz Jalix, que es mi maestro, él tuvo un Alzheimer al final de su vida, ¿no? Y realmente, claro, el Alzheimer es una enfermedad muy particular, pero él murió, al menos por lo que yo sé, muy feliz, ¿no? Que es verdad que es una enfermedad de la mente y, por tanto, diferente a una enfermedad propiamente física como la que pudo tener estos dos grandes iluminados que acabo de citar, ¿no? Pero yo creo que tanto Yogananda como Ramana, yo creo que disfrutaron de su enfermedad, ¿no? Había que preguntarles a ellos, ¿no? Pero no creo que sufrieran realmente. O sea, como tú acabas de apuntar, el sufrimiento es opcional, es decir, el sufrimiento es resistencia a la realidad, ¿no? Y realmente, cuando uno está totalmente entregado a la realidad, pues la realidad tiene distintos, digamos, rostros, ¿no? Pero no necesariamente tienen que vivirse de manera negativa, ¿no? O sea, que yo creo que la contradicción, porque tú empezabas hablando de las paradojas, de las polaridades, de arriba, abajo, frío, la contradicción la puedes vivir de manera dramática, que es lo más habitual, ¿no? O la puedes vivir de manera armónica, ¿no? O sea, de hecho, yo siempre digo en los retiros de Amigos del Desierto que nos preside siempre el icono de la Trinidad de Rublev, que es la imagen prototípica del cristianismo ortodoxo, quizás del cristianismo en general, que representa a Dios, pero es un Dios trino, es decir, son tres ángeles los que aparecen en esa imagen, ¿no? Y, precisamente, ahí hay una pluralidad. O sea, el padre es el que no es el hijo, el hijo es el que no es el padre, ¿no? O sea, y, sin embargo, hay una fuente de unidad entre ambos polos, ¿no? O sea, que en este caso es el espíritu en esta tradición, ¿no? Pues yo creo que justamente el poner espíritu es lo que hace que la contradicción aparente o la polaridad no sea dramática, sino que sea armónica. O sea, no sé decir que yo creo que así como se habla de no dualidad en la tradición Advaita y demás, en la tradición cristiana se habla de armonía, ¿no? Sí, bueno. ¿Necesita solemnidad la espiritualidad, Pablo? Es decir, a veces creo que entramos también en unos cauces ya en materia espiritualidad, que lo hacemos demasiado solemne, ¿no? Demasiado sobrio, esa seriedad, ¿no? Al respecto. Es el arte de la vida y el arte de la espiritualidad es justamente cómo lograr ser solemne y ligero al mismo tiempo. Claro, porque la solemnidad se asocia con gravedad, con algo pesado, ¿no? O sea, es como la meditación, o sea, cómo estar vigilante y relajado al mismo tiempo. Pues eso es el misterio de la meditación, ¿no? El misterio de, en fin, de lo espiritual o de la liturgia, por ejemplo, de los rituales, es cómo ser sencillo y solemne al mismo tiempo. Y es importante una cierta solemnidad para no caer, digamos, en una cosa chavacana, una cosa frívola en última instancia. Y entonces, bueno, pues es que es un arte. O sea, es como preguntar cómo se escribe un libro hermoso, cómo se compone una canción bonita. O sea, pues tienes que dar toques de profundidad, pero también toques de ligereza, ¿no? Y los grandes textos o las grandes obras son profundas y son ligeras, ¿no? Mira, por ejemplo, el Quijote de Cervantes, ¿no? Pues es de una enorme profundidad humana, de un gran conocimiento, pero al mismo tiempo, pues es enormemente ligero, ¿no? Y, bueno, yo también es lo que busco cuando escribo, ¿no? También cuando hablo, o sea, que mis discursos en general y mis textos están pleñados de humor, ¿no? O sea, porque ese toque imprescindible para no ser demasiado gravoso y demasiado que también te pones entre paréntesis a ti mismo, ¿no? O sea, esto es fundamental. Pero bueno. Pablo, ¿percibes realmente que este ser humano, en general, evidentemente, estoy hablando del ser humano humano actual, como todos hay excepciones, pero de alguna manera ha perdido o ha olvidado lo trascendente o ha aniquilado lo trascendente versus una profunda entrega hacia el materialismo, hacia la razón incluso, es decir, todo lo que tiene que ver con esa mente concreta, con racionalizar, y nos estamos olvidando de lo verdaderamente trascendente, de lo real, de lo verdadero, como es lo interno. Desde luego hay un olvido, un olvido de nuestra identidad profunda en el ser humano, eso es claro, ¿no? Es decir, que... Pero yo no tengo una visión pesimista en el sentido de que hoy estemos más olvidados, ¿no? De esta dimensión más trascendente o más espiritual que hace un siglo o que hace diez. O sea, pienso que cada vez tenemos más luz, más conciencia, o sea, que hay una evolución de la conciencia, de la humanidad, igual que del individuo, no puede haberla, Puede haber un camino de plenitud, ¿no? O sea, que yo diría que la condición humana es una condición herida, o sea, es evidente, ¿no? Que ahí tenemos sufrimiento y tenemos ceguera, pero no diría que hoy es más que ayer y también diría que, desde luego, la razón que te apuntabas también a tu pregunta pues es un paradigma que seguramente completa, aunque no concluye, pero sí completa el paradigma del mito que fue el anterior, el paradigma de la madre, magia, que fue el anterior también y desde luego puede dar paso al paradigma de la conciencia que es en el que nos estamos encaminando, ¿no? O sea, que todo esto son paradigmas, son claves para entrar en la realidad y, en fin, los que estamos en el mundo de la espiritualidad entendemos que el paradigma de la conciencia no excluye la razón sino que la incluye, pero la trasciende, ¿no? Es decir, que yo lo que intento plantear no es algo irracional sino algo transracional que incluye la razón. Ahora mismo estamos intentando hacer un discurso más o menos racional, pero también no quedarnos en eso, ¿no? Qué bueno, Pablo. Apuntabas antes, Pablo, al trabajo contemplativo como una de los tres pilares esenciales en tu vida, Pablo. Siendo el silencio la materia prima del ser humano y del universo, de la vida en general, ¿no? Ese silencio que emana y que, al final, brota en la vida que es, ¿no? Pero somos silencio en definitiva, ¿no? Lo que hay ahí es silencio puro. ¿Por qué nos cuesta tanto, Pablo, recogernos, ir hacia ese silencio y encontrar en ese silencio las verdaderas respuestas de la vida, las verdaderas respuestas que necesitamos para seguir avanzando, para seguir caminando? Para mí la respuesta es clara, o sea, nos cuesta el silencio porque el silencio es la otra cara de la moneda, perdón, nos cuesta la luz, ¿no? Nos cuesta entrar en el silencio porque el silencio nos lleva a la luz pero nos lleva a la luz pasando por la sombra, ¿no? Es decir, que sombra y luz son dos caras de la misma moneda y el silencio es la manera de acceder a ello, ¿no? El silencio, sí, la atención, ¿no? La escucha, podríamos decir y, claro, como no pasamos directamente a, cuando uno hace silencio con la luz sino que se encuentra pues con mucho ruido, con mucho, con el inconsciente, con muchas cosas no sanadas, con nuestra zozobra de ese sosigo interior y todo eso es lo que hay que sanar y trascender, ¿no? Ir más allá, ¿no? Y como eso no es tan fácil hacerlo de manera inmediata pues claro, pues nos lo rechazamos, ¿no? Y, es decir, nosotros no nos han enseñado a vivir hacia adentro, nos han enseñado a vivir hacia afuera, o sea, en esta historia de la humanidad pues digamos que nuestra mirada, nuestra atención ha estado puesta pues en el universo, en las cosas exteriores, pero no tanto en lo interior, ¿no? Y por eso hemos, digamos, exacerbado el pensamiento y la acción, pero no la contemplación, ¿no? Y si estamos hablando tú y yo ahora seguramente es porque empezamos a comprender que además de pensar y de actuar hay que contemplar, hay que mirar dentro, ¿no? y esto y esto es una auténtica revolución porque esto es lo que nos está ayudando a entender, yo lo estoy entendiendo ahora, ¿eh? Después de 40 años he dedicado a esto, o sea, que realmente lo de fuera es un espejo, un reflejo de lo de dentro. O sea, que si tú realmente te arreglas por dentro, lo de fuera te va a parecer bien. O sea, no es que te vaya a parecer bien sino que va a estar bien, vas a entender que está bien, que es necesario y que es perfecto, ¿no? No quiere decir eso que no pueda seguir evolucionando, ¿no? Sino que es perfecto y necesario en el punto en el que está, ¿no? O sea, es decir, cuando una flor no ha abierto del todo todavía es perfecta en ese punto en el que está, ¿no? O sea, decir, y así somos nosotros, somos perfectos en el punto en el que estamos, seguiremos evolucionando, claro, ¿no? Y eso es lo que uno va viendo cuando, o sea, que realmente no hay problemas. Nosotros somos el problema. O sea, no hay problemas, no hay problemas, de verdad. O sea, decir que, que yo no sé si lo digo con la boca muy grande o con la boca todavía pequeña, pero en fin, intento decirlo con la convicción que me asiste en este momento, que es bastante grande. O sea, porque yo me doy cuenta de que muchas cosas que antes eran muy problemáticas para mí, solamente pensarlas, ¿no? O sea, ahora, pensándolas, no me genera ningún problema. Especialmente, viviéndolas tampoco, ¿no? O sea, bueno, ya iríamos viendo, ¿no? Como se va apuntando la vida, pero cada vez tengo más confianza, porque es que la vida es eso. O sea, decir, que también la vida te sonríes y confías. En esa confianza, Pablo, de la que hablas, estamos llamados en nuestra evolución, Pablo, a aprender, a sostener cualquier experiencia que la vida nos traiga, o como también se habla en ciertos ámbitos de la espiritualidad, que podemos, evidentemente, esto es así, pero de co-crear esa realidad que nosotros soñamos, de co-crear esa realidad que nosotros anhelamos. o tenemos que ir hacia el camino de la rendición, Pablo, de decir, no, pero no la rendición malentendida, de bajar los brazos, caer en el letargo, en la pasividad, en la indulgencia, sino abiertos a la vida desde una posición activa, serena, evidentemente, pero abierto a lo que la vida ponga, sin esperar nada. Lo que uno va comprendiendo, o al menos yo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo lo que voy comprendiendo es que la vida no es la que me trae las cosas, sino que me lo traigo yo a mí mismo. Es decir, que yo soy el responsable de todo. Y, por tanto, si me lo traigo es que lo necesito, de alguna manera. Es decir, que lo que hay que comprender, creo yo, es que todo lo que ocurre es lo mejor de lo que puede ocurrir. Claro, decir esto a una persona que está en pleno sufrimiento, en plena guerra, en plena... Pues claro, hay que tentarse mucho la ropa antes de decirlo, porque entonces puede producir el efecto contrario y muchas veces no hay que hablar. O sea, lo que hay que hacer más bien es callar, acompañar, dar afecto, todo eso, ¿no? O sea, pero ahora estamos hablando, ¿no? O sea, entonces, pues ahora sí que toca decirlo, ¿no? O sea, si tú realmente crees, como es mi caso, yo soy un hombre que cree en Dios, que a Dios no se le escapa nada de la historia, que no se cae un cabello de nuestra cabeza, como dice el Evangelio, sin que Él esté al tanto, ¿no? De alguna manera hay una mano providencial sobre un destino positivo, ¿no? Que el mundo no es neutro o el mundo no nos es adverso, sino que nos es propenso para que nosotros cumplamos precisamente, lo que digamos antes, nuestro destino y nuestra misión, ¿no? Entonces, esa actitud de aceptación o de rendición que tú apuntabas, pues es la más sensata, es la más sensata, porque todo lo demás va a generar lucha, mientras que esto va a generar que esa adversidad se convierta en oportunidad de manera muy rápida, ¿no? O sea, yo siempre digo, por ejemplo, en mis cursos y retiros y demás, si tú te vienes una dificultad y lo primero que haces es agradecerla por lo que supone para ti de crecimiento, afrontarla, pues ya el veneno de esa dificultad en un 50% está curado, ¿no? Es decir, que ya no te... Es decir, que todos tenemos, no sé, yo no conozco ni siquiera está completamente iluminado, pero todos tenemos nuestro... Pero cuanto menos... Cuanto menos permitamos que algo externo nos quite la paz interior, evidentemente, más iluminados estaremos. Es decir, que nosotros, por ejemplo, pensamos que necesitamos que nos amen, pero en realidad no necesitamos que nos amen. Es decir, solamente es importante que tú te ames a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo, pues el amor de los otros te va a venir precisamente porque tienes amor y lo igual atrae a lo igual. Es decir, que mientras que lo otro te pone ya una situación de carencia y ya digamos de precariedad, o sea, que nuestra situación solo es precaria vista desde abajo, pero vista desde la realidad profunda es una situación no precaria, sino de gran plenitud, ¿no? No sé si me estoy explicando o estoy flipando. Totalmente. Sí, estoy paro, te estás explicando perfectamente. Es decir, la vulnerabilidad y todo esto no es una mala noticia. Es decir, como decía San Pablo, cuando soy débil soy fuerte, es decir, que justamente porque somos frágiles somos amables, ¿no? O sea, si todo el mundo fuese nada más fuerte, pues sentiríamos admiración o temor o respeto, pero no amor, lo que hace la cosa amable son pues esas pequeñas modos particulares de cada uno, ¿no? Pues que uno tiene la nariz torcida, otro habla con la voz muy aguda, otro lo que sea, ¿no? Qué bueno. Pablo, ¿disponemos realmente de libre albedrío? Honestamente y de corazón ¿lo percibes así? Es una gran pregunta que no tengo una buena respuesta de la verdad, tengo que confesarlo porque yo siempre he pensado que sí, ¿no? O sea, decir que de alguna manera claro, es el famoso conflicto entre destino y libertad, ¿no? O sea, hasta qué punto está todo más o menos trazado, ¿no? O sea, o hasta qué punto no, nosotros lo estamos creando, ¿no? Yo creo que ese es el misterio, ese es el misterio, ¿no? Que hay un mix allí que racionalmente resulta yo creo que hay que planteárselo desde el punto de vista experiencial, o sea, yo por ejemplo miro mi historia y yo francamente he sentido que en esa historia dentro de las circunstancias concretas, los condicionantes determinados, ¿no? Como es natural, pues he hecho lo que lo que he creído que tenía que hacer, dentro de este contexto, de este condicionamiento, ¿no? Y al mismo tiempo, si he hecho la vista atrás y miro mi historia desde la profundidad, desde la espiritualidad, desde la fe, ¿no? Me doy cuenta de que realmente he sido conducido por Dios, por el Espíritu. O sea, que realmente no ha sido algo arbitrario, algo simplemente mío, sino que realmente yo estaba, pero también estaba él, ¿no? O sea, es decir, estaba fundamentalmente él, ¿no? Y esa es mi experiencia, mi experiencia es que libertad y destino, libertad y providencia, existencialmente, se compaginan, aunque luego, racionalmente, parece que lo vemos como puestos imposibles de reconciliar, ¿no? Pero eso es una cuestión más bien especulativa, pero experiencialmente para mí yo no tengo ese problema. No sé si logro darme a entender. Sí, sí, totalmente, Pablo. No obstante, en el cómo también, o sea, más allá de ese destino, de las experiencias y demás, siempre tendremos ese libre albedrío, Pablo, en el cómo vamos a vivir las experiencias, es decir, la forma en la que yo me relaciono con las experiencias va a depender siempre de mí. Puedo vivirlo desde una actitud más proactiva, quizás, desde una actitud, en fin, con mayor entusiasmo o caer en el otro lado, es decir, en definitiva, el qué, el qué, que es donde quizás nos centramos más, el qué de la experiencia, el tipo de la experiencia, pero al final, si cuando llega la experiencia, llega, ahí sí que ya tengo yo el papel de, de alguna manera, encarar esa experiencia en función de cómo la quiera vivir, ¿no? Entonces, ahí sí que tendré esa capacidad de elección siempre, ¿no? Sí, yo lo que descubro es que si consigo no intervenir demasiado, o sea, no ser demasiado proactivo, descubro más fácilmente, vamos a decirlo en lenguaje religioso, lo que Dios quiere de mí o lo que era, en fin, es bueno para vivir, ¿no? O sea, si me meto mucho de por medio, intento manipular demasiado, se hace más complicado, se hace más complicado, o sea, que realmente yo creo que el talante contemplativo, es decir, no reactivo y de ir más despacio y en general yo creo que es un buen consejo porque, pero claro, nos cuesta porque no hemos sido educados de esa manera y porque el ego se autoafirma siempre con acción y con palabra, ¿no? Mientras que el espíritu busca el silencio y busca la quietud, ¿no? Porque precisamente para permitir que las cosas se expresen, ¿no? O sea, porque las cosas deben seguir su curso natural y siguiendo su curso muchas veces va muchísimo mejor que no con nuestra manipulación, ¿no? Intervención, ¿no? Pablo, ¿cuál es el papel que juega la oscuridad en nuestro desarrollo en conciencia? Y hablo de oscuridad también en nuestra parte más sombría, ¿no? De nuestra personalidad, esa parte que muchas veces no queremos ver de nosotros, esas zonas, en fin, que no queremos tampoco aceptar y evidentemente pues la oscuridad también que podamos observar en el exterior, ¿no? Pero evidentemente la nuestra, la primera, la más importante que está ahí, esas zonas no reconocidas, ¿no? ¿Qué papel juega y puede jugar en nuestra evolución, Pablo? Juega un papel enorme, un papel enorme, vamos, no sé ahora mismo decir en tantos porcientos según dicen los científicos de cuánto tanto porciento es consciente y cuánto es inconsciente, pero... 97. Pues deja de imaginar. 3,97, sí. Imagínate, ¿no? es decir, es una broma, ¿no? O sea, pues un papel de 97%, ¿no? O sea, desconocido y por tanto oscuro, ¿no? Que no sabemos, ¿no? Y dentro de eso oscuro pues hay tantas cosas que nos aterrorizan o que nos hacen daño, ¿no? O que sentimos que son peligrosas o que no estamos familiarizados con ellas. Yo creo que la función de la sombra en el cristianismo la sombra es un término metafórico, un término también psicológico, ¿no? En el cristianismo se habla del pecado, ¿no? Pero que es una palabra que lo que apunta lo que significa es error, ¿no? O sea, la función del error es el aprendizaje. Es decir, que realmente si todo fuera directamente luminoso pues no necesitaríamos aprender nada porque ya estaríamos viviendo en el reino de los cielos, ¿no? Y el hecho de que haya sombra, de que haya oscuridad, de que haya pecado, de que haya sufrimiento, y podemos llamarlo de muchas maneras, ¿no? Pues significa que hemos de aprender, ¿no? O sea, y también eso significa que en la medida en que aprendemos pues nos equivocamos menos, sufrimos menos, pecamos menos, ¿no? Y por tanto hay más luz y menos oscuridad, ¿no? Entonces yo creo que la función es esa. Y por tanto, si lo viésemos desde esa clave, cuando te viene una oscuridad, pues lo que habría que hacer es agradecer. Porque digo, oye, mira, qué ocasión más buena para aprender, ¿no? Y para realmente pues seguir creciendo. ¿Es la culpa, Pablo, quizás uno de los grandes venenos que tenemos los seres humanos para afrontar de una forma seria, comprometida y valiente nuestro crecimiento interno, Pablo? Sí, sin duda, sin duda. Yo hablo de tres demonios, no culpa, miedo y apego. O sea, la culpa es el cáncer del pasado, el miedo es el cáncer del futuro y el apego es el cáncer del presente, ¿no? O sea, y de un modo u otro pues estamos ahí enredados en esto, ¿no? O sea, ¿qué es la culpa? La culpa es la persistencia del pecado, ¿no? O sea, por utilizar el lenguaje católico, ¿no? Es decir, que el pecado, el error, vamos a decirlo así, es una cosa que tú has podido hacer mal, que porque de alguna manera te destruye a ti, destruye a los otros, ¿no? O sea, decir, pero la culpa, que es lo que estamos hablando, que me has preguntado, pues es la manera de hacer que eso persista. O sea, entonces, el problema no es que nos equivoquemos, el problema es que nos sentimos culpables. Porque si nos equivoquemos y lo remediamos y lo dejamos atrás, se acabó, ya está, eso es un momento para seguir, sería algo totalmente positivo, Entonces, la culpa es la persistencia en lo negativo, la interiorización de lo negativo, ¿no? El agarrarse a eso, ¿no? y esto solamente se disuelve con la comprensión, con la comprensión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que comprender? Pues que no hay culpables. Esto es una cosa que nos rompe por completo, ¿no? Pero es un verdadero koan japonés, esto, ¿no? O sea, no hay culpables, ¿no? O sea, es decir, que el verdadero problema es engancharnos en lo oscuro y eso es lo que genera la culpa, ¿no? Pero podemos no engancharnos, o sea, podemos no engancharnos, ¿no? O sea, y eso depende de que comprendas que esto es posible, ¿no? O sea, que lo comprendas, ¿no? Pero el tema de la culpa o el tema del pecado, la culpa, o sea, va asociado casi siempre al castigo, ¿no? Y entonces, claro, pero un error no necesita un castigo, un error necesita una corrección que es distinto. Entonces, cuando, o sea, si realmente somos corregidos, ¿para qué? El castigo no ayuda a nadie, nunca. O sea, al contrario, ¿no? O sea, porque el castigo supone juicio y condena y realmente nadie necesita de juicios y condenas, o sea, todo lo contrario. O sea, necesitamos de acogida de la realidad, aunque sea muy cruda. es decir, no sé, un violador o un, no sé, no necesita ser enjuiciado y condenado, habrá que delimitar, ¿no? Porque es un hombre peligroso, ¿no? Bueno, habrá que ponerle, pero eso no significa que haya una, una valoración emocional que es lo que supone el juicio, porque hay que diferenciar entre valorar y enjuiciar. Cuando tú enjuicias ya pones tu emocionalidad y eso es lo que, eso es lo que pervierte, ¿no? Es decir, que claro que podemos decir, no sé, amar es bueno y matar no lo es, ¿no? O sea, pero en tanto en cuanto permitimos que nuestros sentimientos y emociones se involucren en esa valoración, ahí estamos ya enjuiciando y por tanto contaminando la realidad, ¿no? Con nuestros pensamientos y sentimientos. Nuestras proyecciones en definitiva, ¿no, Pablo? He dicho muchas cosas, pero bueno, alguna llegue, ¿no? Qué bueno, Pablo. Y ya para finalizar, Pablo, la última pregunta y ya me gustaría preguntarte por tu último libro. El tema de la muerte, Pablo, creo que aquí en Occidente tenemos, menos lo percibo yo así, un serio problema, ¿no? Con ese proceso que sin lugar a dudas todos vamos a vivir sin excepción, pero que nos quita, nos coarta capacidad de vida, ¿no? Es decir, en la medida que yo tengo, no tengo una buena relación con eso, con ese estado que tarde o temprano va a llegar, estoy reduciendo mi capacidad de vida, estoy reduciendo también mi forma de vivir, ¿no? diariamente. ¿Cómo podemos, Pablo, acercarnos de una forma más natural a la muerte o ir perdiendo poco a poco ese miedo a morir para vivir mejor, para vivir con más plenitud, para vivir con más apertura, con más apertura de corazón incluso? El problema de la muerte en última instancia es un problema de falta de espiritualidad, ¿no? Porque tú, si tú no quieres morir, ¿por qué no quieres morir? Pues por dos motivos, uno, porque crees que después no hay nada, entonces ese miedo a vacío, miedo a la nada, ¿no? o dos, porque estás muy apegado a las cosas de este mundo, pero si realmente crees que el ser humano no termine, que la vida no termina con la muerte física, primera cosa, y segundo, no estás apegado a las cosas, pues sencillamente no tienes miedo a morir, ¿no? O sea, yo, no me gusta nada ponerme como ejemplo, pero yo creo sinceramente que si me dijeran mañana es tu día de morir, yo creo, me equivoco, pero yo creo que yo esta noche dormiría igual que todas las noches, es decir, que realmente no me quitaría la paz porque yo siento que estoy preparado, ¿no? O sea, es decir, que incluso si mucho me apuras casi tengo un poco de ganas, que estoy muy buena, más porque no me siento apegado, ¿no? O sea, evidentemente la idea del dolor si es con dolor, o sea, decir, esto me hace menos gracia, me hace menos gracia, pero creo que diría, bueno, pues será que es que necesito aprenderlo, ¿no? O sea, y luego ya pues intentaría pues, en fin, paliar el dolor, ¿no? Porque lo que es del César es del César y lo que es del Espíritu es del Espíritu, o sea, que una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, si humanamente uno puede pues tener menos dolor, pues yo creo que está bien, no se trata de ser aquí masoquistas, ¿no? O sea, entonces, en el libro este, Los Contemplativos, hablo bastante de la muerte en muchos relatos y también hablo de la sombra, que lo hablábamos antes, hay un relato que se llama incluso Biografía de la sombra, donde incluso aparece el demonio, aparece, porque muchas personas, bueno, y yo mismo hace muchos años también, ¿no? O sea, hemos sentido en algún momento una presencia maligna, ¿no? Es decir, que no solamente sentimos presencias benignas o benévolas, ¿no? O espirituales, sino también oscuras, ¿no? O sea, que los fantasmas tienen una, una, ¿cómo decir? Una apariencia de realidad y de fisicidad muy grande, o sea, que no hay que tomárselo esto en broma, ¿no? O sea, yo me estoy encontrando con que muchos lectores míos se quedan muy a cuadros porque no entienden bien algunos relatos y a mí me encanta eso, porque yo tampoco los entiendo. O sea, que yo no escribo para contar lo que yo he entendido, sino para entenderlo, que es distinto. O sea, decir que, que yo no escribo para comunicar, sino para revelar, para que se revele, ¿no? Lo que tenga que revelarse, ¿no? O sea, creo que, que muchas veces entender es como domesticar y ya dejar que el texto, o sea, yo estoy seguro de que buena parte de las parábolas del Evangelio no las entendemos. Nos siguen quedando muy grandes. Ya los hemos familiarizado y ya nos parece que no pasa nada, pero claro que pasa, ¿no? Por eso volvemos sobre ellas, ¿no? Y bueno, por aterrizar en la cuestión de la muerte que tú planteas, yo creo que simplemente hay que decir que la muerte es la otra cara de la vida. Y que, por tanto, la única manera de vivir es morir y la única manera de morir es vivir, ¿no? es decir, que realmente estamos muriendo en todo momento y que solamente si eres consciente de que estás muriendo en todo momento, cuando te llegue la hora del último suspiro, pues ya no tendrás ese miedo porque ya eres consciente de que estás permanentemente en ese estado de soltar o de dejar ir, ¿no? Ya sé que puede sonar un poco teórico, pero, pero, o no sé, o especulativo, ¿no? pero no lo es, no lo es. Es decir, que el camino espiritual es para verificar, verificar en la propia vida que, no sé, yo, por ejemplo, antes, hasta hace unos años, cuando íbamos en un coche, yo me ponía nervioso porque no me gustaba la velocidad porque tuve una experiencia negativa en mi adolescencia con un accidente de tráfico y entonces no me gustaba la velocidad, ¿no? No digo que lo tenga ya al 100% superado, pero ahora me pongo mucho menos nervioso pues digo, bueno, pues si es el momento de palmarla, pues nada, pues ha llegado, ¿no? O sea, qué bien que sea rápido, ¿no? Qué bueno. Bueno. Pablo, ya para finalizar, entrando en tu última obra, Los contemplativos, ¿por qué ese cambio, Pablo, de registro en este último libro? Sentías que necesitabas apuntar más hacia una reflexión mucho más abierta a la hora de que el lector pueda pueda adentrarse en cada relato, ¿no? La parábola, como tú decías, nos invita también a un proceso de abstracción mucho más personal, ¿no? Puedes llegar hasta donde puedes llegar, igual en unos años vuelves a leer el mismo relato y llegas a profundizar un poco más. ¿Por qué has decidido plantearnos esta nueva forma de en realidad? No es un planteamiento racional, es más bien de escucha de tu propia alma y de obediencia de lo que te pide ese alma. En este caso me pedía ficción y no ensayo, que efectivamente es algo mucho más abierto que el ensayo, porque el ensayo es nada más la opinión del autor, mientras que la ficción es la opinión de todos los personajes, que todos tienen su derecho a decir cómo ven el mundo y luego también porque, bueno, en el fondo yo siempre he sido mucho más narrador que ensayista, tengo mucho más libros de ficción que ensayos y también porque me parece que las palabras amueblan la cabeza, los conceptos amueblan la cabeza, las ideas, pero las imágenes que es lo que brinda una ficción o un relato o una novela, dan imágenes, las imágenes alimentan el alma, y es decir, cuando nosotros pensamos en libros que nos han marcado de verdad, pensamos por ejemplo en Peter Pan o en Robinson Crusoe o en no sé, Epinocho, es decir, grandes arquetipos de personajes, incluso el Evangelio al final es la vida de Jesús, también, que lograr crear un arquetipo y un personaje que nos pueble por dentro, eso me parece ya lo máximo, se me parece y no hay que alguien respira a eso, a crear personajes y situaciones que de alguna manera en las que uno encuentra refugio, no se queda simplemente con el consuelo conceptual, sino con el consuelo biográfico, que es lo que el alma necesita, en fin, por ese motivo, es por el inclinado por esto, pero vamos, que seguramente el siguiente volverá a ser un ensayo. Pero bueno, Pablo, ¿cómo podemos seguir las actividades, Pablo, que vas haciendo, que vais haciendo para estar informados, para las personas que quieran hacer algún retiro, que quieran profundizar, si nos compartes, claro que sí, por favor. Yo fundé hace diez años una asociación que se llama Amigos del Desierto y que su propósito es la profundización y la difusión de la tradición contemplativa y en realidad nosotros formalmente, culturalmente tenemos unas formas cristianas, porque esta es la tradición de la inmensa mayoría de los que estamos aquí, pero realmente no se pide una confesión, o sea, que viene mucha gente alejada de la iglesia, la mayoría, que es gente un poco como cuando yo practicaba Zen, pues yo no era ni soy budista, pero bueno, pues debí de esa escuela. Entonces, casi todas las actividades que yo hago están vinculadas a Amigos del Desierto por un lado y luego, pues para otras cosas, mi editorial, que es Galaxia Gutenberg, lleva, es la que lleva mis redes sociales, Facebook y creo que tweets, que ni lo sé porque yo no me dedico ni un minuto a todo eso, pero ahí hay todas las conferencias y charlas y tal, que me van invitando a distintos sitios y si buenamente puedo, pues yo llevo el monasterio dentro, o sea, que yo viajo bastante porque, bueno, primero, porque creo que tengo esta misión y además la disfruto también, de compartir, pero vamos, que para mí, o sea, todo el tiempo que dedico a los demás también lo dedico igual o más a mi crecimiento interior con la lectura, con la meditación, y en fin, tantas cosas. Qué bien. Querido Pablo, ha sido todo un placer, ha sido todo un lujo y un honor poder haber tenido la oportunidad de poder escucharte, aprender y nada, estas lecciones de vida que nos has regalado para mí ha sido, en fin, insisto. Yo terminaría diciendo que yo soy un aprendiz, lo digo de todo corazón, es decir, que voy llegando a mis propias convicciones o mi certidumbre, pero todo está siempre abierto a reformularse y a seguir entendiéndolo con más profundidad, ¿no? Entonces, si algo de lo que digo resuena y en fin, ayuda y tal, pues extraordinario, pero lo importante es que cada uno haga el trabajo, o sea, esto es lo esencial. Así es. Pues de parte de todos los presentes y toda la comunidad y de un servidor, te agradecemos enormemente tu labor, tu buena oferta y todo este despliegue que estás haciendo, que estás aportando tanto a la humanidad que, en fin, para muchos de nosotros es un gran regalo y es un gran tesoro para nuestro crecimiento, o sea que muchísimas gracias, Pablo, de corazón. Sergio, pues gracias a ti también por tu atención y a todos los que nos hayan escuchado o nos vayan a escuchar. Un abrazo y hasta pronto. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues hasta aquí, familia, espero que hayáis disfrutado igual o más que yo y nada, pues lo vamos a dejar aquí y que tengáis un feliz y bonito día. Un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao. Chao.